Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Recordar que acabamos con el helicóptero en el último capítulo Bueno, me llevaba las agranadas también Porque me va a hacer falta para los enemigos Y bueno, nada más, yo creo que no fue un capítulo que pasaron muchas cosas Sobre todo historia y tal Pero bueno, ya hubo acción, hubo a punta y pala Con lo que, bueno, a que le guste la acción Pues ahí tenéis el anterior capítulo Vale, a ver Voy a bajar por aquí Vale, no hay nada aquí que... Esto es bastante facilito Y saltamos al otro tezado Ahí Voy a cubrirme porque esto tiene pinta de enemigos No Pues no tiene pinta de enemigos Vale ¿Dónde hay que subir por aquí? Me pica la ley, me pica todo, tío Vale, hay que saltar por aquí Ojo, que ruido se hace la tía Y el tío también A ver Vale ¿Cómo la leche que se ha pegado, tío? ¿Está bien? Oh, Dios, esto duele No es claro que duele Buscaré otro modo de bajar Está bien Vale Pues ahora estamos solitos aquí Me han quitado los armas Me cago en la leche Yo que llevaba milas a Granada Ah Bueno, a ver Habrá que subir por aquí, seguro Vale Ahí está el helicóptero que destruimos en el anterior capítulo Que ya costó lo suyo Bastantes balas En la realidad con una supongo que ya valdría A ver Vale Bajamos al cartel de aquí Ahí Bajamos al de aquí Y bajamos al sur Eso es Y aquí habrá enemigos Y nosotros no tenemos más armas Y cosas así Ya verás Ahora mira dónde están los enemigos Ah, es verdad Nate ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jesno! Espera ¿Conoces a este tipo? Sí Es Drake Lo siento Dime ¿A qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte Y tú estás aquí Por una noble cruzada, ¿no? En realidad Vamos tras un criminal de guerra fugitivo Zora Lazarevic ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto Después de un bombardeo Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo Hablo de torturas Mutilaciones Ejecuciones en masa Pero ahora está planeando algo diferente Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido No Dime que no tienes nada que ver con esto No digas tontería Ya está, Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe Son... Periodistas Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos a Lazarevic Así que... Nate, tío Espera, Elena No saques conclusiones precipitadas Lo siento Creo que aquí hay algún tema pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! No, no Me alegra que te haga gracia Es que nunca pensé que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Te rompió el corazón ¡Ah, por favor! Lo hizo ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés Sí, claro, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros ¿Será una broma? No No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si Lazarevic nos captura a ti y a mi juntos No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora ¡Oh! No lo he olvidado Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Yo me lo replantearía ¡Ya está! ¡Corred! Pues nada, vamos a tener que correr ahora, ¿eh? A ver Enemigos 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 ¡Ahí! Eso me gusta Vamos a usar un AK A ver Ahí Vale Vamos a matar a este que está cubierto aquí Vale Y por último a este de ahí Vale ¡Eh! Aquí hay otro Vamos a ver Vale Vale, ahí Justo se me han acabado las balas Bien No te detengas Bien Ahí tenemos balas A ver Ya estamos entrando en Shambhala Que ya estamos cerca de Shambhala A la de tres Una Dos Tres Tan 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 Gracias Si no lo recuerdo mal Estamos a las entradas Ah, no Recuerdo mal Todavía no estamos A ver ¿Cómo vamos a cruzar? Es verdad Hay una escalera Vale Esto Podríamos Había que subir por aquí La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos Tengo que recordar Cómo se hacía esto Había que agupar por aquí ¿No? Creo Vamos Te impulsaré Si viene algún día Ahí Ahí te veo Eso es Y luego Voy a esperar aquí A ver si hace algo Tiene que tirar por ahí una cosa Digo yo Ajá Tiras esto Y no vale para nada Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Ya tiramos al río Alguna cosa que haya aquí O no ¿Qué pasa aquí, tío? Ah Quita las obstrucciones ¿No? A ver Vamos a probar Vamos a quitar No Espera un momento Espera Estoy pensando En qué leches Hay que hacer aquí Creo que hay que quitar Esto A ver ¡No! ¿Qué he hecho? Vale Vaya cagada Que me he pegado, tío He tirado ahí Y eso Como no vale para nada No Habrá que tirar otro Joder A ver Que no ¿Cómo coño se tira? Pero que no se tira así A ver Estoy tirando todo, tío Qué mierda Consejo Sí, dispara Bomba de propano Sí, eso ya sé Pero que no sé cómo tira A lo lejos A ver ¿Ves? Ahí te pone para tirar Y lo tienes que tirar O sea A ver Voy a ¡Eh! Ahí Joder, ya era ahora Vale Voy a coger otro Aquí vamos a echar Otro Disparo a otro Aunque yo creo que también hay que disparar a esos Pero bueno Vamos a disparar primero Aquellos de ahí ¡No! ¡Hostia, tío! ¿Pero qué tengo hoy? A ver Menos mal que hay muchos aquí Sí, ¿no? A ver Pero Bueno, tío Es que no sé cómo lanzarlos A ver Cogemos uno Ponemos un sitio Y lo lanzamos No, pero así se suelta ¿Cómo se tira? ¡Ah, vale! Ya está, ya está Joder ¡Oh! Dios mío Vaya capítulo más Al revésado ¡Ahí! Perfecto Bueno, en este capítulo hemos aprendido cómo lanzar A ver Vale, sí señor Pongo los coches y me caigo al agua No, que me mato, tío Quieto, quieto Me mato Ahí Vale A ver Ya tenemos que estar cerca del templo Me gustaría dejar las puertas del templo Para el siguiente capítulo Me cago en la leche A ver No, 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 no Quieto Ahí mía Fijaros por ahí Vale Voy a recargar esto Voy a recargar Vale Rápido Rápido Ha cubierto Hay que derribar ese cañón Me voy a matar Me han matado los de abajo, tío No, ahora ya tengo que matar primero a esto Vale Este Eh, no está muerto Vale, ese ya está muerto Vamos a matar a ese también Granada Granada No Uff Voy a matar a ese Ole En la cabeza A ver Y hasta ahora sí que no hay nadie Ahí tenemos a un tío que No Mira donde disparaba el cabrón Granada Joder, me ha pillado en el aire Bueno, bueno, bueno Tío, es mío con este capítulo, tío Aunque esperar un momento Voy a mirar En un momento En qué minuto estamos Porque claro Yo no sé Esto lo pasaré Pero es que estoy un poco desesperándome Y a ver Vamos a mirar Vale, pues voy a dejarlo aquí Porque llevamos más de 10 minutos Vale Pues nada, espero que os haya gustado Un capítulo Que me ha atascado por ahí en medio Y bueno, hemos conocido A los anteriores protagonistas Del anterior título de Uncharted Y ahora ya veréis Entre los cuatro se hacen No sé Es bonita historia lo que se crea Entre los cuatro, vale Pues nada, si os ha gustado Eh, darle like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós